De ninguna manera me presento ante ustedes con una actitud triunfalista, por el contrario, estoy pisando la tierra que me toca gobernar con total y absoluta prudencia. Sé lo que vamos a encontrar y esto no tengan duda va a ser un campo minado. Tampoco vengo en un ánimo de festejo porque les quiero proponer que este festejo lo llevemos a cabo dentro de tres años, una vez que hayamos cumplido a satisfacción del pueblo. Asumo la altísima responsabilidad de gobernar este municipio durante los próximos tres años y lo voy a hacer, no tengan absolutamente ninguna duda, con la más absoluta y total responsabilidad, con calidad humana y como dice nuestro eslogan, siendo desde el principio un gobierno de puertas abiertas, simplemente un gobierno con rostro humano. Es del dominio público que habremos de enfrentar un fuerte reto. Encontraremos un gobierno en ruinas. La administración que sale se construyó en el caos y en la indiferencia social. Presumimos encontrar arcas vacías. Desde hoy les digo, tendremos que edificar desde las ruinas y poner orden en medio de tanto desorden. No va a ser tarea fácil. Me comprometo a poner orden en el ayuntamiento al costo que sea. Quiero que se oiga fuerte, que se oiga claro. No hay borrón y cuenta nueva. Creo en la transparencia, pero también en una firme rendición de cuentas. Por escondida que esté la basura, no tengan duda. Debajo del tapete, claro que la vamos a encontrar. A todos quienes abusaron del mal uso de los recursos públicos, habremos de llevarlos a que rindan cuentas frente a la justicia. Si bien es cierto que a mí no me corresponde decidir sobre la responsabilidad de las personas, lo que sí les digo es que esté en mis manos aportar todos los elementos suficientes e iniciar los procedimientos legales correspondientes para que se determine su responsabilidad. Como lo dije en múltiples entrevistas de radio, de televisión, así como en redes sociales, vamos a ser enérgicos y a tomar cartas en el asunto sobre cada centavo que no aparezca de la recaudación anticipada del predial y del agua potable. El día de hoy arrancamos una amplia auditoría a todas las dependencias. Quiero informarles a todos ustedes. Sabemos que se borró información de los archivos y que sacaron los cerebros de las computadoras. Se extrajeron los archivos de distintas comprobaciones del gasto. Presumimos, sólo presumimos, una cantidad enorme de casos de corrupción. Por ello hago el compromiso con ustedes que en un plazo no mayor de 45 días que me marca la ley para el proceso de entrega-recepción, daré a conocer el estado que guarda la Administración Pública Municipal y los procedimientos que se hayan iniciado. No vengo a esta plaza pública a echar las campanas al vuelo. No quiero que las expectativas sociales sean tan grandes que terminen en desilusión colectiva. Comprometo poner el mayor de los empeños por atender las demandas ciudadanas. Necesitamos sanear las finanzas públicas, poner orden en las oficinas, ubicar funcionarios que funcionen y que atiendan de manera tingente a la sociedad que es la que nos manda. Requerimos con carácter de urgente un nuevo diseño de las acciones de gobierno que se empaten con las políticas públicas implementadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En esa implementación de nuevas políticas públicas y platicado con el mismo gobernador del Estado, quiero decirles que vamos a implementar el programa Cero Tolerancia a la Corrupción en el Ayuntamiento. Austeridad pública para destinar la mayor parte de los recursos a obras y acciones en pro del desarrollo y del progreso de nuestro municipio. Requerimos disminuir considerablemente el gasto corriente. Vamos a revisar las fugas financieras que han formado parte de un eje de corrupción y de un eje de corrupción sin precedente en la historia de Jutepec. Hago el compromiso para que durante el mes de enero, en todas aquellas dependencias que tengan atención al público, cuenten con cámaras de videovigilancia en el marco del combate a la corrupción y de la implementación del programa Cero Tolerancia a la Corrupción. Todos nos hacemos responsables de hacer un gobierno transparente. Somos un municipio con amplios contrastes. Aquí convive la humillante pobreza con la insultante riqueza para muchos. Aportamos el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto de la entidad, pero en contraparte tenemos una alta tasa de desempleo y de desigualdad social. Esa no tengan duda que habremos de combatirla. Los cinco temas que más lastiman a la sociedad de Jutepec son los concernientes a la inseguridad pública, el desempleo, problemas de salud, deserción escolar y pobreza, los cuales habremos de enfrentar de manera conjunta, federación, Estado y municipio. Gobernador, queremos pedirte tu apoyo y respaldo para que en un marco de colaboración institucional enfrentemos muchos de los retos que está atravesando este municipio. Juntos recorrimos muchos puntos y muchos lugares de este municipio. Recibimos el cariño y el aprecio de la gente. Y hoy, con tu respaldo, vamos a devolverles desarrollo y progreso, a sentar las bases para cambios, para que haya cambios, para que haya modificaciones en favor de todos. Pedimos una colaboración estrecha para tratar de construir los puentes con todos los sectores sociales. Es la hora de la reconciliación en Jutepec. En Jutepec todos cabemos y todos debemos estar unidos por un proyecto. Debo informarles que he tenido encuentros con la mayor parte del gabinete del señor Gobernador, que además han mostrado siempre voluntad por instrucciones del Gobernador para construir y avanzar, no solamente en la rendición de cuentas de los que se fueron, sino para construir puentes y para generar un trabajo que, a final de cuentas, sea en beneficio de toda la población. Agradecerte de antemano, Gobernador, todo el respaldo y todo el apoyo que has tenido a bien otorgar a este municipio. Muchísimas gracias. Esta gran emoción social que hizo que el primero de julio nos levantáramos con la victoria es la misma emoción social que hoy existe porque haya cambio y modificaciones en la ruta y en el destino del país, del Estado y del municipio. Y no tengo ninguna duda que haciendo causa común, por supuesto que lo vamos a lograr. Me sumo a las políticas que se implementen desde la Federación y el Estado para atender las cuestiones de la inseguridad pública. He manifestado al Comisionado Estatal de Seguridad Pública el compromiso de coadyuvar desde el ámbito administrativo a las acciones para prevenir el delito y que esto redunde en la paz y la tranquilidad que la gente de Jutepec quiere y aspira. En coparticipación con la iniciativa privada, habremos de diseñar mecanismos para la generación de empleos. Tal cual y como lo comprometí, un saludo a los directivos de Procibac, que por ahí tuve la fortuna de saludarlos. Tal cual y como lo comprometí, hemos cedido la Secretaría de Desarrollo Económico a la propuesta de la Dirección General de Procibac. El objeto es hacer causa común en un municipio industrial para atender la demanda de empleo, pero en contraparte, para tener un vínculo permanente con la industria y los empresarios y poderles dar la atención que se merecen. Agradezco al Secretario de Salud del Gobierno del Estado su voluntad por participar con esta Administración Municipal desde antes de tomar posesión. Acordamos por instrucciones del Gobernador para que los centros de salud que existen en este municipio se abran de las 7 de la mañana a las 7 de la noche y que nunca más estén formados desde las 3 de la mañana para conseguir una ficha. Todo por un gobierno con rostro humano. Voy a proponer al Cabildo destinar en el marco de la salud que podamos destinar un porcentaje de lo que se recaude en materia del alcoholímetro para que sea destinado a la construcción de una base de la Cruz Roja y poder atender emergencias en nuestro municipio. Tenemos que recuperar los espacios públicos. Tenemos que hacer centros sanos de recreación, deporte, cultura y de promoción a la educación. Pláticas de prevención de adicciones haciendo de estos espacios dignos para todos. Las adicciones son cosas que nos lastiman a todos y que tenemos que combatirnos. No tengan absolutamente ninguna duda que no solamente vamos a trabajar en corregir muchos de los temas que estamos enfrentando, sino desde ahora requerimos de la sociedad para prevenir muchos de los problemas que estamos enfrentando. Con el apoyo de los programas del gobierno estatal y federal y en concurrencia con el gobierno municipal vamos a trabajar para evitar la deserción escolar. Niños y jóvenes a las aulas y una permanente cultura y recreación para que podamos a final de cuentas hacer un eje integral para el crecimiento de nuestros hijos. Una de las banderas que enarboló López Obrador y que desde este principio de lucha me movió, me tocó el corazón y me hizo sentir que había algo por qué luchar fue aquella de tratar de disminuir las desigualdades sociales. Por eso hoy aquí les digo, voy a trabajar incansablemente por trabajar por los más necesitados. Disminuyamos la brecha de las desigualdades por el bien de todos, primero los pobres. Con responsabilidad moral muchos amigos solidariamente se sumaron a la recolección de la basura. Nos dedicamos desde hace varios días a limpiar nuestro municipio que había caído en una irresponsabilidad y una omisión. Hoy demostramos cómo se puede todos unidos. Solo no puedo. Requiero del respaldo y del apoyo de cada uno de ustedes. Necesitamos construir el municipio que queremos pero necesitamos hacerlo en una lógica de alta solidaridad. Recobremos el valor de la solidaridad como el valor fundamental de la convivencia social. Vamos a trabajar por limpiar nuestro municipio y vamos a construir un proyecto de largo aliento que nos lleve a entender que todos unidos, claro que podemos. En materia ecológica vamos a ser absolutamente firmes y habremos de generar condiciones para que nunca más un proyecto, nunca más una inversión dañe la ecología. Estamos abiertos a la inversión pero también estamos abiertos a que la gente cumpla con los requisitos y las normas para poder seguir teniendo un municipio verde y un municipio en donde se pueda respirar aire puro. El abastecimiento del agua potable será una de nuestras prioridades. Vamos a gestionar ante las autoridades la perforación de más pozos de agua. Continuaremos con el cambio de red en Zivac y en la unidad habitacional La Rosa en donde ya el agua está muy contaminada. Más y mejor calidad de agua para todos los iutepequenses A nuestros adultos mayores les digo Federación, Estado y Municipio habremos de implementar diversos programas de hecho y en la federación se están llevando a cabo en favor de ellos. Lo requerimos lo requerimos no solamente en la lógica de apoyo también lo requerimos en las comunidades. Hoy más que nunca es importante que ellos nos ayuden a seguir inculcando valores y a decirle a los jóvenes a los niños y por supuesto a sus hijos que necesitan cambiar la ruta y el rumbo. Hoy la construcción del tejido social solamente va a ser posible si es que ellos incorporan en esta tarea. A todos nuestros adultos mayores los necesitamos activos en nuestras comunidades y por supuesto Federación, Estado y Municipio habremos de hacer trabajos para también estarlos apoyando a ellos. Muchas gracias por cierto por estar presentes. Orgullosamente puedo decirles que en mis recorridos a lo largo y ancho de este municipio conté con el gran respaldo de muchas mujeres. Puedo presumirles que el 70% de gente que me apoyó en este proyecto fueron mujeres. Estoy sumamente orgulloso de eso porque para mí es algo invaluable. Por eso una vez iniciadas las actividades tendientes a sanear las finanzas públicas de nuestro municipio comenzaremos la capacitación y posterior entrega de recursos para proyectos productivos para mujeres. Apoyar a una mujer es la mejor inversión para la integración familiar. Tuve la fortuna de contar con el respaldo de miles de mujeres que apoyaron este proyecto. A ellas un respaldo permanente y la apertura de la instancia de la mujer no es solamente para cubrir el requisito sino para darles una atención permanente. Vamos a trabajar por ustedes vamos a construir un gran proyecto. Gracias de verdad por su presencia a todas las mujeres. Para todos los hombres respaldo total para tocar las puertas juntos generar empleos para que se pueda llevar a cabo una serie de actividades que nos lleven a abatir el desempleo que tenemos. Vamos a trabajar porque los jóvenes puedan tener un trabajo pero también todos los caballeros en general sea cual sea su edad sin importar si ya pasaron para muchos la edad productiva la edad productiva nunca pasa vamos a trabajar porque puedan tener un empleo y poder llevar cuando menos los productos de la canasta básica a sus casas. Vamos a trabajar con todos y no tengan ninguna duda que contaremos con el apoyo de las empresas. Voy a solicitar a los responsables de acopio canino para que nos limpiemos las calles pero vamos a limpiar las calles sin lastimar a los animales vamos a generar políticas públicas responsables y vamos a poner en cada una de las áreas gente que de verdad se comprometa a hacer las cosas de manera íntegra sin lastimar absolutamente a ningún ser vivo. Orgullosamente somos productores de platas de ornato tristemente tenemos poca capacidad para poderlas vender vamos a abrir el mercado seguramente con el apoyo de la federación y con el apoyo del estado para que ustedes puedan vender su producto no solamente en Morelos sino inclusive fuera de Morelos vamos a tocar la puerta de mucha gente de los senadores que se encuentran aquí presentes para que nos ayuden a abrir esas puertas de los diputados federales vamos a tocar cada una de las puertas de modo tal que esto permita que los productores que tenemos y los viveros que hoy están llenos de plantas estén ubicados en el lugar en donde tengan que estar ubicados vamos a vender todo lo que producimos y para esto necesitamos construir puentes para crear grandes mercados una vez saneadas las finanzas públicas del ayuntamiento vamos a instalar cuatro comedores comunitarios en la lógica de por el bien de todos primero los pobres vamos por la gente que nos necesita en las colonias en donde anida la desigualdad y la pobreza estoy orgulloso de mi origen y vamos a trabajar por ir resolviendo muchos de los problemas de toda esta gente que le está pasando mal uno de los retos de esta administración que espero lograr con el apoyo de mis compañeros del cabildo es dotar de luz a todo el municipio nunca más vamos a volver a tener espacios oscuros lúgubres tenemos que trabajar porque la gente tenga esta seguridad la luz representa también un espacio de seguridad tenemos que trabajar todos para generar las condiciones que nos permita tener un municipio alumbrado el día de ayer mismo acudí a este a este centro a este Zócalo y era muy triste ver que estaba oscuro inmediatamente de instrucciones para que se alumbrara y así va a estar los 365 días de los tres años que yo gobierne somos el segundo municipio más importante del estado de Morelos parte de la zona conurbada con la capital de la entidad con un fuerte crecimiento demográfico en donde tenemos industrias y empresas importantes que aportan fuertemente a la mano de obra que se requiere en la entidad somos la capital económica de Morelos pero en contraparte no tenemos un palacio municipal digno en donde podamos recibirlos a ustedes necesitamos ser orgullo y formar parte de este orgullo jutepequense hoy por cierto quiero decirles que nuestro palacio municipal está lastimado por el temblor de septiembre del año pasado por eso es que tenemos que trabajar con todo para generar las condiciones y lograr tener un nuevo palacio municipal señor gobernador queremos pedirle la gente de Jutepec tratando de hacer una mezcla de recursos que podamos hacer un nuevo palacio municipal que sea el orgullo de los jutepequenses y que a partir de ahí podamos dejar una gran herencia para que ahí sea la casa de los jutepequenses y puedan acudir todos porque a final de cuentas los que estamos ahora solamente estamos de paso vamos a tratar de dejar esta gran herencia con el apoyo y el respaldo si así nos lo permite el gobernador de poder construir un palacio municipal queremos seguir con el orgullo en nuestro municipio vamos a continuar con las fiestas y las tradiciones que forman parte de esta historia vamos a generar las condiciones para que nuestro carnaval y nuestras fiestas tradicionales formen parte de una convivencia familiar todos cabemos esto no es de unas cuantas familias vamos a construir un espacio para que todos los que viven en el centro y en las colonias aledañas puedan participar en este carnaval algo que me ha pedido la gente es un carnaval familiar en donde toda la gente pueda acudir sin temor a ser golpeado y sin temor a que sus hijos puedan ser apachurrados entonces vamos a trabajar todos para lograr este objetivo no tengan duda que vamos a lograrlo con el apoyo de todos ustedes es importante que crezcamos la base recaudatoria les quiero pedir como un favor especial ayudenos a contribuir con sus pagos de los servicios públicos municipales en contraparte lo que yo les ofrezco es transparencia total y rendición de cuentas sobre cada peso que ingrese al municipio necesitamos de recursos para poder llevar a cabo obras y acciones en beneficio de la gente necesitamos de todos vamos a hacer una amplia campaña para solicitar a la gente que nos hagan el honor y el favor de ir a las cajas y pagar de hecho tengo que informarles algo con el acuerdo y aprobación del cabildo todos hemos tomado la determinación de que habremos de ampliar el asunto de los descuentos estos mismos meses para que ustedes puedan pagar el predial y el agua potable con los descuentos que había en el mes de noviembre a partir de mañana mismo ya está aprobado claro que sí muchísimas gracias los necesitamos a todos hay que construir un proyecto pero este proyecto solamente va a ser posible si participamos todos ahora las cajas van a estar abiertas y no solamente eso pretendemos poner un centro integral de servicios para que ahí acudan a hacer todos sus pagos para que no tenga que tomar tantas rutas para poder llegar al lugar vamos a acercarle la caja a sus casas pero también los beneficios producto de sus pagos se los vamos a acercar a sus colonias y por supuesto a cada una de sus familias vamos a gobernar en una lógica de construir en un marco de beneficio para las mayorías vamos a procurar que las minorías no queden lastimadas pero siempre habremos de operar en la lógica de lo que beneficia a las mayorías vamos a construir un proyecto de puertas abiertas pero también de una vez les digo habremos de tomar las determinaciones siempre cuando se tengan que tomar en una lógica de alta firmeza y no nos temblará la mano para hacer lo que se tenga que hacer en esta dinámica de atender el asunto de las mayorías vamos a gobernar no solamente con alta responsabilidad el eslogan es muy claro un gobierno con rostro humano un gobierno que atienda las demandas ciudadanas un gobierno que resuelva muchos de los problemas que estamos enfrentando sin varitas mágicas sin mentiras sin decirle a la gente que podemos resolverlos hoy no vengo aquí a generar una esperanza que tarde que temprano termine en una desesperanza vengo a decirles que las condiciones no son fáciles que tengo mucho ánimo por sacar adelante este municipio que voy a concentrarme permanentemente los 365 días del año para resolver muchos de los problemas que estamos enfrentando esta plaza pública llena dice no solamente no dice solamente el apoyo y el respaldo social de la gente habla de todo lo que la sociedad ha puesto en este proyecto en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador de Cuauhtémoc Blanco y de su servidor y esto nos compromete a sacar un buen ejercicio de gobierno tengo el compromiso de la persona más votada en la historia de Jutepec pero ese compromiso solamente será recíproco con buenas acciones de gobierno no tengan duda que vamos a trabajar permanentemente para que ustedes se queden con un buen sabor de boca y entiendan que en este gobierno se trabajó permanentemente para que los resultados hablen por sí solos nadie había enfrentado un gobierno con tal adversidad un gobierno literalmente en ruinas tendremos que construir literalmente desde las mismas ruinas vamos a generar condiciones para que la gente tenga claridad que estamos haciendo un gran esfuerzo vamos a sanear las finanzas públicas del municipio vamos a tener que revisar sobre los sindicalizados y los nuevos sindicatos en apoyo de cada una de las personas que efectivamente cumplía con los requisitos hemos tenido acercamientos con el gobierno del estado por instrucciones del gobernador para limpiar las nóminas del ayuntamiento vamos pues juntos vamos pues juntos a construir el tipo de gobierno que queremos hoy es cuando ahora es cuando la gente cuando la sociedad y cuando Qtepec nos requiere no observo un buen gobierno sin una sociedad responsable y participativa ni una sociedad buena sin un gobierno responsable y con calidad humana vamos a ser un gobierno con calidad humana es por eso que hoy los invito a que el gobierno lo hagamos juntos ofrezco tal cual y como dice el eslogan un gobierno con rostro humano y así lo vamos a estar repitiendo a lo largo de tres años un gobierno para ustedes como ya lo dije en múltiples ocasiones no tengo varitas mágicas no voy a crear falsas expectativas requerimos poner orden en el gobierno participación ciudadana sí colaboración también desarrollo y progreso porque es lo que la gente quiere tranquilidad y paz para todos afuera hay historias tristes hay historias crudas necesitamos todos participar para lograr un objetivo común vamos a trabajar porque esto sea una realidad a todos nos concierne llevar beneficios a nuestras colonias nosotros vamos a encabezar un proyecto pero no tengo ninguna duda con esta plaza llena que muchos de ustedes me van a seguir para lograr el objetivo vamos a ser implacables ante los excesos y abusos de los funcionarios no va a haber abuso de parte de ningún funcionario público punto final a lo que hoy se ha convertido en una dinámica permanente abusa el presidente y abusan todos los funcionarios voy a predicar con el ejemplo ni un solo abuso y voy a ser la persona mejor portada para entonces poner el ejemplo de que aquí no se va a tolerar ningún tipo de excesos a ningún funcionario público tres años son muy pocos las circunstancias sociales políticas y económicas son complejas seguro no va a ser sencillo sacar el trabajo tenemos mucho corazón y muchas ganas vamos a trabajar para poderlo lograr para poder servir a la sociedad las críticas por supuesto que enriquecen si bien es cierto que fui un permanente crítico de los excesos de una administración que acaba de concluir tendré mesura y prudencia para predicar con el ejemplo respecto de todo lo que critiqué todo va a cambiar incluyendo una vez pasada la elección habré de salir a reconocer el resultado sea cual sea el resultado electoral quiero decirles que todo este compromiso que vengo a generar con ustedes lo hago en un ánimo de responsabilidad social creyendo firmemente en lo que todos fuimos construyendo a lo largo de una campaña seguro no encontraremos un terreno fértil pero tenemos que generar las condiciones para tenerlo vamos a lograr muchos objetivos porque veo mucha emoción social y porque veo una gran participación ciudadana vamos a abrir las puertas de par en par para que la gente pueda acudir al ayuntamiento vamos a hablarnos con la mera neta que se puede y que no se puede en donde avanzamos y en donde buscamos alternativas de solución vamos a trabajar porque todos absolutamente todos se sientan escuchados no va a haber imposiciones pero tampoco caeremos en la lógica de los chantajes vamos a trabajar y a gobernar porque las mayorías así lo reclaman yo me quiero despedir solamente diciéndoles que asumo esta gran responsabilidad la asumo con un gran sentimiento y un sentimiento y ese sentimiento es el sentimiento de el compromiso moral que tengo con cada uno de ustedes además del compromiso institucional me llevo en la cabeza y en el corazón aquel clamor que decía que es lo que quiere la gente que Rafa sea presidente hoy estoy convencido que lo que quiere la gente que está aquí y la gente que nos está escuchando desde sus casas y otras que seguramente se enterarán más tarde lo que quieren es que Rafa sea un buen presidente y yo me llevo la tarea los tres años para que en el futuro ustedes se lleven en la cabeza y en el corazón esta idea de que Rafa luchó permanentemente por ser el mejor presidente muchísimas gracias y buenas noches gracias 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 gracias